Música Música Idaqdi qulluq qalaya yalagüslüb Baqay savqa taqaqda niçan alagüslüb Idaqdi qulluq qalaya yalagüslüb Baqay savqa taqaqda niçan alagüslüb Idaqlar alaqa yalagüslüb Baqay savqa taqa taqa niçan alagüslüb Idaqlar alaqa yalagüslüb Baqay savqa taqa taqa niçan alagüslüb Música Música Idaqdi qulluq qalaya yalagüslüb Idaqdaqda niçan alagüslüb Idaqdaqda niçan alagüslüb Idaqda 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 niçan alagüslüb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!